¿Café? ¿Qué pasa? Nada es la manera en la que... Es la manera en la que yo quedé. ¿Fue y trabajas o qué? Pues... ¿Pane va a quedarme aquí? ¿La manera en la que yo quedé? La manera en la que yo quedé en la que yo quedé en la que yo quedé. ¿Qué pasa?